En este contorno de nariz, aquí sí van a aprender, no me van a decir, no, que está muy difícil, que es mucho trabajo, mía, mira lo finita que te vas a dejar la nariz, así que, acompáñame. Yo aquí tengo mi bronzer o contorno y mi brochita con la que me voy a ayudar, así. Ella apretó su naricita y hizo acá, justamente donde se quiebra aquí, ahí. Y luego hizo así, volvió a apretar y aquí en el mero centro. Ya está finita, me hago acá, sí. Y luego el otro acá. Y el otro justamente aquí como una curvita, como bien pegadita a la ceja. Ahora, ella hizo como un diamántico aquí, no sé, no precisamente como una pelotica o un círculo, sino como un triangulito acá. Chévere. Ahora vamos a difuminar. Unimos, 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 con mucho cuidadito. Miren eso, miren eso. Y vamos bajando aquí, yo aquí toda doblada. Wow, no, mana. Tú no necesitas operación, nene. Ahora vamos un poquito como de corrector. Miren, más definidito. Así. Paso importante, el iluminador que te va a hacer ver la nariz más respingadita. Y listo, mis chicas, así quedó estas narizitas. Ustedes no van a negar que no quedó perfiladita. Así, fe, póngale fe y corra a buscar su bronce de contorno para hacerse su rinoplastía. Su rinoplastía. ¿Qué dicen?